Con Baleo, cambie su filtro de combustible fácilmente. Para sustituir el filtro de aceite necesita trapos, guantes, un producto limpiador, destornilladores, una llave de tubo, una bandeja recogedora, unas rampas, un filtro nuevo y dos abrazaderas. Suba el vehículo a las rampas marcha atrás. Accione el freno de mano. Bajo el vehículo, localice la ubicación del filtro junto al depósito. Con la ayuda de un destornillador, afloje las dos abrazaderas situadas en cada extremidad del filtro. Coloque la bandeja recogedora bajo el filtro. Retire los dos manguitos del filtro. Localice el sentido de montaje de los manguitos. Vacíe el carburante contenido en el filtro. Desatornille el soporte del filtro. Retire el soporte junto con el filtro. Quite el filtro usado de su soporte. Identifique el sentido de montaje sobre el soporte. Coloque el nuevo filtro verificando el sentido de montaje. Retire los tapones del filtro. Recoloque el soporte en la posición adecuada. Vuelva a fijar el conjunto. Coloque las dos nuevas abrazaderas en cada manguito, conecte estos al filtro y ajuste las abrazaderas con cuidado de no dañar los manguitos. Bebe el circuito de combustible girando el contacto o siguiendo las indicaciones del manual del vehículo. Arranque el motor y manténgalo al ralentí durante varios minutos hasta conseguir un régimen de motor estable. Asegúrese de que no haya fugas en el circuito. No tire el filtro usado a la papelera. Llévelo junto con el carburante recuperado a su taller o punto limpio más cercano. Valeo recomienda sustituir el filtro de combustible cada 30.000 kilómetros o al menos cada dos años siguiendo el manual de mantenimiento de su vehículo.